Voy, vengo, a veces siento que el humano no tiene perdón La malicia, las ambiciones van destruyendo a la libertad Parece un misterio la razón de nuestra vida Mas una leve brisa nos susurra la verdad Todo ese dinero es un poder de fantasía Gricha y alegría están en otro lugar Cada mañana al despertarme la luz me avisa Que es un buen día para cantarte una canción El Dios del Cielo se me aparece con tu sonrisa La fina armonía que pone paz en el corazón En mis sueños a veces siento Las pasiones en gran confusión Las espinas hieren el cuerpo Del que intenta la selva cruzar En el parruce de los deseos se marea Hasta el tiro atleta que mil me vayas ganó Fuerza el cuerpo y fuerza el interior de la cabeza Y en la luz divina entenderemos el amor Cada mañana al despertarme la luz me avisa Que es un buen día para cantarte una canción El Dios del Cielo se me aparece con tu sonrisa La fina armonía que pone paz en el corazón Si cada mañana al despertarme la luz me avisa Que es un buen día para cantarte una canción El Dios del Cielo se me aparece con tu sonrisa La fina armonía que pone paz en el corazón Oh, 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 oh Gracias.